Bienvenidos a un nuevo vídeo de CompuTrabajo. Mi nombre es Virginia Jiménez y soy responsable de operaciones y marketing en el área de formación en CompuTrabajo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las entrevistas de trabajo, concretamente de cómo prepararte para acudir a una. Cuando se trata de una entrevista de trabajo no puedes dejarlo todo al azar. Es importante prepararse e ir a la entrevista con los deberes hechos. La entrevista tiene el objetivo de que la empresa se asegure de que el candidato cuenta con la formación y las habilidades necesarias para cubrir el puesto vacante. Por parte del candidato la entrevista se usa para conocer más sobre la oferta de empleo y si le encaja tratar de convencer al reclutador de que es la persona idónea para formar parte del equipo. Estos son los puntos que debes tener en cuenta para acudir a una entrevista. Número 1. La evaluación comienza desde que contactan contigo. Puede parecer que esa llamada simplemente es para informarte, pero la forma de responder y la capacidad de reaccionar da información al reclutador. Es importante que cuando te llamen recuerdes el puesto y la empresa a la que aplicaste. Eso demuestra que estás interesado. Para ello puedes consultar las vacantes a las que has postulado en tu perfil de computrabajo. Entra en la sección mis postulaciones y allí tendrás un listado de las aplicaciones que has hecho. Así la próxima vez que te llamen no te pillarán desprevenido. Pero ¿qué sucede cuando te llaman y no puedes atender una llamada? Responde al reclutador si puedes atender al teléfono y dile que estás muy interesado, pero en estos momentos no puedes atenderle porque estás trabajando o estás en el médico. Pregunta a su nombre y pídele si le puedes devolver la llamada más tarde. Cuando dispongas de ese tiempo llámalo y pregunta por él. Puede que sea el primer paso para entrar en el proceso. Número 2. Conoce la empresa. Antes de aplicar a sus vacantes seguro que ya habrás investigado un poco sobre la compañía. Pero cuando te llamen para la entrevista deberías revisar al menos sector y competencia, noticias relacionadas con la empresa, sus redes sociales, los valores de la empresa y leer las evaluaciones de colaboradores y ex colaboradores en computrabajo. Toda esta recopilación de información es de ayuda para responder a la pregunta ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Tu mente no debe quedarse en blanco ni dar explicaciones vagas. La respuesta debe ser firme y mostrar que conoces la empresa y que sabes lo que realmente te gusta de ella. Es el momento de mostrarle de qué manera encajas en la empresa. Número 3. El puesto que vas a ocupar. Otro de los aspectos clave durante la entrevista es conocer el puesto y saber qué tareas vas a desarrollar. Ensaya respuestas sobre cuáles son tus objetivos si consigues el puesto. Para ello deberías releer la vacante e investigar sobre las novedades y tendencias del sector. Durante la entrevista habla de ejemplos concretos que te hayan pasado o que quieras implementar. Eso hará que el entrevistador te vea como el profesional que eres. Número 4. Analiza tu candidatura y tu currículum. Piensa en lo que sabes, cómo eres y en lo que quieres conseguir. Es importante que te conozcas para presentarte en la entrevista y saber cuáles son tus puntos fuertes y debilidades. Recuerda que durante la entrevista pueden preguntarte directamente sobre tus debilidades. Si no sabes cómo responder a la pregunta te recomiendo que revises el vídeo sobre cuál es tu mayor debilidad en nuestro canal. Antes de la cita repasa tu currículum y piensa qué quieres destacar de cada experiencia o habilidad que tienes. Es importante que cuando te pregunten sobre tu currículum o hoja de vida sepas responder con decisión y pasión. Número 5. Preséntate aseado y bien vestido. Una vez tienes los deberes hechos llega el momento de prepararse físicamente para la entrevista. Recuerda que el aseo es importante. Ir desaliñado a la entrevista es claramente uno de los motivos por los que te pueden descartar. Para el vestuario te aconsejo que vayas cómodo pero bien vestido. Recuerda los valores de la empresa a la que vas y vístete en consecuencia. Es decir, si la empresa es tradicional y muy formal vístete con traje. Si por lo contrario en su página web has visto que son innovadores y usan un lenguaje informal vístete de ese modo para no desentonar. Debes ir vestido para implantar en la mente del reclutador la idea de que eres la persona perfecta para formar parte de su equipo. Para finalizar solo quiero recordaros que si queréis estar al día de los consejos para encontrar empleo sigáis nuestro blog y nuestro canal de YouTube. Síguenos y activa las notificaciones del canal para no perderte ningún tip que pueda ayudarte en tu carrera profesional. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos. Buen día.